¡Gracias! ¡Mamá! ¡Mamá, se cayó! Fíjense si hay una piedra. Debe haber una piedra. Por eso le duele. ¡Hay que sacarle esa mano! ¡A la uva! ¡A la uva! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, por el otro lado! ¡Me ayudo! Yo me llevo. ¡Ah, a la misma puerta! ¡Qué dejadela! ¡Puétela! ¡Cuéntela! ¡Emilia! ¡ 보여 inspiree! ¡Que tene! ¡Alguien quiere que se角 el cazador! ¡Me lo tenemos piel anivitar! ¿¡Alguien quiere que se del cazador! ¡No! ¡Maria! Yo lo seguí maquilloso. ¿Ses que quieres ser cazador? ¡Ay, quiero decirle! ¡Suscríbete!